¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un dragón, soy el pescoí, soy el mejor, y yo solo estoy Aquí les traigo el flow, es pa' volverse loco Lobos a todo el mundo, de Tijuana estamos rojos Colombia está el bebé, electrofio chuchillo Puedes bailar con otros, pero solo eres pa' mí Tú solo eres pa' mí, baby